¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Voy a Verte. Estamos en Villa Urquiza, en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio natal de Ricardo Caruso Lombardi. Hoy vinimos a verlo a él para hablar de todo, de fútbol, de la vida, de sus inicios, de cómo fue desarrollando su carrera y también, cómo no, de su presente. ¡Vamos! Seguramente va a ser una nota imperdible. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Ricardo? ¿Qué haces, Alejo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Tanto tiempo? Bien, mi coño. ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por recibirme, ¿eh? Bueno, no, mi casa es tu casa. Bueno, gracias. Vine a verte para hablar un rato de fútbol y de la vida. Va a ser difícil, amigo. No dirijo más. No dirijo más. Mi renuncia hoy, yo no dirijo más. ¿Sabés por qué? Porque este se llama una fecha y yo me toqué abajo con el fútbol y con todos los tres. Lo que hizo este hombre hoy... Tranquilo, pero sos el conductor. ¡Que lo eche! ¡Que lo eche! ¡A vos te lo pido! Que gracias a Caruso Lombardi, que lo trajo, se llevó un palo verde al bolsillo por los dos años que firmó ahora. Entonces, antes de hablar de mí, primero que se lave la boca. Si yo hablo mucho, hablo poco... Yo puedo hablar de que queda. Creo que tengo 20 años jugando en la primera edición que quizás vos no lo tuviste. No te quedes con ese recuerdo. Si vos no lo tuviste... Yo no lo tuve y eso es lo que te molesta. Caruso Lombardi le tiró un pelotazo al turco Asad. ¡A la fecha a tu madre! ¡Vos los putos! ¡Vos los perros! Bueno, bueno. Cuando se me arrimó el banco, se vino haciendo celopa, se vino a agarrar la media y me dijo una cosa que no me gustó. Si podía, me metí a la cancha y le arrancaba la cabeza. Bueno, muy bien. Con Ricardo Caruso Lombardi para charlar un poco de fútbol, pero más que nada charlar un poco de la vida. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, bien, bien. Acá tranquilo. Un café de los amigos acá de Urquiza. ¿Este es tu barrio de toda la vida, Villa Urquiza? Sí, Villa Urquiza sí. No es el café de toda la vida, pero el café vino después. O sea, vos llegaste primero al barrio que este café. Sí, sí, antes. Mucho antes. Yo viví toda la vida en este barrio. Después, bueno, me mudé hace 5 años, 6. Cuando me separé. Cuando me separé me fui a otro lado. Pero siempre toda mi vida la hice acá y aparte que tengo casi todas las cosas acá, ¿viste? Porque uno de tanto moverse en un lugar siempre queda como pegado en un barrio. Y bueno, eso fue lo que me pasó a mí. ¿Siempre fuiste el carismático del barrio? Más allá de la parte futbolística. Sí, sí. El conocido, el que le saluda a todo el mundo. Y lo que pasa es que yo, si vos te pongo ejemplos, cuando éramos pibes, bueno, acá en la casa de mi vieja, yo tenía un galpón. Te hablo que tenía 10, 12 años. Nosotros hicimos un circo. Atuamos del circo. Uno hacía de payaso, otro de equilibrista, otro con el perro que pasaba el aro, que se yo. Terminaba, las chicas pagaban un peso en la entrada y un peso de la sándwich y de la coca. Terminaba eso, abriamos el telón, música y bailar. Esos son los bailes nuestros, ¿no? O sea, que ya te conocía todo el mundo desde ese momento. Ya arrancaba con eso. Por ejemplo, estoy hablando de 10, 12 años cuando, por ahí, o sea, siempre inventaba cosas como para poder bailar y hacer cosas en mi casa y que todo el mundo venga a casa. Nadie tenía pileta de lona, yo tenía pileta de lona, todo el mundo a casa. Píbalo, 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 el barrio, por ejemplo. En la primaria, yo iba acá a dos cuadras, al colegio Mosca de Valivian y para que tengas una idea de lo que era, terminé el primer grado y yo fui el que manejó la fiesta. O sea, yo estuve con el micrófono. Buenas tardes, señores y señores, hombres y mujeres, abuelos, terráqueos y marcianos. Estamos aquí directamente de la escuela Enrique de la Mosca con todos ustedes para darle la bienvenida a este fin de año que vamos a tener. Fui al abanderado. Y como abanderado, fui a la vez el que manejó el micrófono durante toda la fiesta. 12 años tenía. ¿Y por qué nadie te descubrió tu veta artística? Evidentemente tenías algo, un talento natural para eso. Lo tenés, digamos, actualmente, pero... Ahora me piden mucho. ¿Por qué nadie te descubrió? ¿Por qué no? Porque siempre estuve con el fútbol metido. Fui al reconquista, después, al secundario. Y en la secundaria, según me preguntás, también era por ahí medio el payasín de las cosas, siempre que estaba alegre, que echaba las pelotas, que hacía las cosas, que organizaba todo, si era un viaje, lo organizaba. Es como ahora, ahora es igual y grande. Si hay que organizar algo, hay que organizar una cena, la organizo yo. Y después, cuando fui a jugar en el argentino junior, empecé... ¿A qué edad? No, empecé en Almagro, primero, el baby football. ¿Qué edad tenías? Juego de pibe. No, ahí tenía ocho años. Sí. Jugaba hasta los doce. Y te destacabas lo suficiente como para que la gente dijera, va a ser jugador de fútbol y no va a ser... Vos te vas a reír. Te vas a reír lo que te decía. No, no, hablá tranquilo. La rompía. Ah, ¿sí? De primito jugaba bárbaro. De ocho a doce años, yo jugaba en el medio. Viste que son cinco. El arquero, los dos defensores, el volante y los dos puntas. Sí. De cinco jugaba yo. La rompía. Me mandaban a marcar. Para que tengas una idea, me mandaban a marcar. Por eso voy a parque después. Sí. Parqué. Una de cracks. Claro. Yo lo llamo a Checho para que venga a jugar un campeonato para el magro y después Checho me lleva a parque. Checho dormía en mi casa y dormía en la casa de Checho. Para que tengas una idea de la relación que teníamos. Yo jugué a ser un parque y bueno, después ya de parque me llevan a Argentina. Yo no aprobarme. Viste, cuando te llevan de parque a Argentina es para probarte. Es recomendado. Es recomendado. Y ahí arranqué. Ahí arranqué porque pero jugaba mucho mejor hasta los catorce y quince años porque después tuve un quiebre cuando mi mamá tiene un fibroma muy grande de casi nueve kilos. No se murió de casualidad. Tú tenías 33 días en terapia intensiva. Ahí cambia mi manera de jugar. No me preguntes por qué. Te pusiste más pica piedra. Sí. Me empecé a jugar de ocho. Empecé a meter. Era metido como un animal. Me gustaba marcar. Me gusta marcar. Yo después que empecé a jugar al fútbol yo me daba cuenta que me gusta la marca. Me gusta marcar. Me gusta robar pelotas. Sí. Yo era un tipo feliz que vos te cortabas el pase. Era muy intuitivo. Te cortaba el pase y decías ¡tac, tac! Eso es lo que me gustaba a mí. Y metedor. Me encantaba que la gente grite cuando iba a trabajar. ¿Viste? Todas esas cosas siempre me gustaron. Bueno, cambié. Me hizo un clip y cambié. Pero bueno, jugué mucho en ascenso. En primeros jugué poco. ¿A qué edad te retiraste? A los 29. Yo jugando al fútbol me agarró amarguras. Dirigiendo también me agarró mis amarguras. Pero bueno, ya lo de hoy creo que superó los límites lógicos. Bueno, a Defino se lo dije ya. Digo, a vos te encanta verme perder. Se lo dije clarito a él. Se lo dije en la cara, ¿no? Yo no estoy dando con vueltas. ¿Y en qué momento de la carrera de técnico te diste cuenta que eras buen técnico? ¿En qué momento? ¿En qué equipo? ¿En qué circunstancias? Es que fue muy bueno lo que iba movida. ¿Te va a explicar por qué? Claro, porque en la vez el primer año saco a Defensores. Me quedo en Déficit y me hizo muy buena campaña. Y le pido ir más italiano. Vos y italianos son campeón. El salir campeón te da 5 años de chaval. De laburo. Entonces empecé con los altibajos que podés tener. Pero después cuando ya después de Platense es lo que fue hago un campañón con el Peronín. El Peronín se va al descenso, voy a 7 descenso y meto una campaña impresionante. Fuimos primero todo el campeonato hasta faltando 5 fechas. Primero invicto. Me acuerdo. Con 2 pesos con 20. Bueno, esa campaña posibilitó que me agarra al Bois. Al Bois meto un campañón, agarro, iba a último, carrera en 10 partidos seguidos y quedamos primero y llegamos a las finales con el Peronín que empatamos los dos y nos fuimos a ascender. Después voy a Tigre y ahí en Tigre me parece que es el cambio rotundo. En el campeonato de la B metropolitana. De la B metropolitana que es un campañón histórico donde armé un equipo maravilloso, donde fuiste bicampeón, invicto, donde, bueno, un montón de cosas y ahí de ahí fui. Me ve Diego, Diego me recomienda argentino en primera. Yo fin de 2006 voy a comer a un lugar que me invita un amigo y voy con el ahora presidente de Tigre y con un dirigente de Tigre. Vamos a comer y está cerrado. Sí. Entonces vamos al lado, vamos a Santino. Mirá, no me olvidemos porque Santino no está más ahora. Creo que lo levantaron. En las cañitas. Vamos a Santino, nos sentamos a comer ahí, de golpe llega Diego con Alejo y con Mancuso. Mirá, no me olvido más porque fue así. Me encuentro con Alejo, yo a Alejo lo había hecho debutar en italiano. Alejo Clérez, sí. Claro, lo hago debutar en italiano cuando era pibe, de técnico. Y lo encuentro a Diego. Y voy a decir, ¿cómo te acaso, gordo? ¿Cómo andaba? Bien, pum, pum. Lo dejo comer. Cuando termino de comer, voy a lo saludar a Mancu que estaba con él, pum, pum, le cuento un par de anécdotas y se acuerdan todas las anécdotas. Y te empezaba a contar las anécdotas del hornero, las anécdotas de las pizzas. Y él se acuerda todas, viste, de Diego. Entonces, se empieza a caer risa. Entonces, bueno, bueno, chau Diego, firmamos un plato para el Nene. porque vos lo conocías de argentino, Diego. Claro, claro, de argentino porque él juega en argentino, claro. Y después fuimos a parque. Y jugamos a fútbol salón parque. Salimos campeones en parque. Exacto, un montón de notas de esos partidos divinos que hago en Diego. Y ahí, bueno, pero después no hay más. Viste, o sea, él se va a hacer lo suyo. Y ahí te lo cruzás, sí. Entonces, me lo cruzo y él ve que me voy a ir. Cuando me voy a ir, chau, chau Diego, lo saludo así. Cuando me voy a ir, sale el presidente de Tigre, me la laña, ese quién, ese quién. Sale él, sale Rubino que estaba con nosotros comiendo y salía yo. Y vengo, alguien me abraza. Cuando me voltea, era él. Y me dice, escuché una cosa, vení, vos no tenés que decir más la B, Nacional B, no dirige más. Vos tenés que empezar a dirigirla. Y me digo, difícil. Yo voy a hablar con la gente de Argentina, yo no para que dirijala. Así empezó todo. Digo, bueno, digo, está bien, digo, gracias por lo que querés, pero... ¿Desde esa charla, el llamado telefónico de Segura, cuánto pasó? Tres días. O sea, no de Segura, de Diego. Ah, del mismo Diego. Digo, mirá que estoy jugando, digo, estamos primero con Tigre. Estamos primero. Me dice, no me importa. Si salís campeón, no vas. Pero si no salís campeón, yo voy a hacer lo imposible para que agarres a Argentino, porque el Argentino va a estar siempre en el decente de la promoción y no lo quiero que la pelee más. Digo, bueno, está bien. Pero yo le dije, está bien para decirle. Estábamos un Aldo Sivi en el Mar del Plata, que íbamos a jugar con ellos, me suena el teléfono, digo, hola, ¿quién habla? Diego, me dice. Digo, ¿qué Diego? Maradona, pelotudo, me dice. ¿Cómo me...? Digo, perdóname, le digo, no sabía que la bolivar, ¿qué haces? Bien. Me dice, mirá que ya hablé todo con la gente argentina para que vayas a hablar con ellos. Bueno, gracias, yo no podía creer. A los tres días me llama Segura, con guerra, que era el vicepresidente. Me llaman los dos, nos reunimos, bueno, me dice, vas a agarrar el equipo, pum, y así arranco. Esto fue fin de 2006. Sí. 2007. Agarraste el equipo. Arranco. Y te fue bien. Sí, bueno, ¿qué pasa? Y la Bersa va al descenso argentino, después yo armo el equipo para otro campeonato. Y ahí es donde empiezo a llevar otra gente el ascenso. Llevo a Mercier, llego a Peña Alba, llego a Lóvaro Pereira, a Lóvaro Pereira, que juega en Quilmes, llego a Escudero, a Bation. Bueno, que viene el Tirocán, eh, el Tirocán, el año que viene, eh. Ah, no. Mira, la delineación de los huevos, que nos llevan gracias. ¡Citado! Señor Regano, ¿lo querés? Pintá en la barra y ponés la dirigida a él. Que te pude de Navo. Yo paro dos meses y me llama Newell's. Y ahí arranco Newell's y el presidente me dice, vos podés, te la bancás, dirigía a Newell's. Estaba con cuatro cigarrillos en la mano, López. ¿Y qué le contestaste? Digo, ¿y vos podés estar peor que como estás ahora? Me dijo, no, mañana te espero. Y él, ¿por qué quedó? Yo estoy pegado en todos los descensos. Porque de ahí de argentino fui a Newell's. A Newell's los hago del descenso y la promoción y los metimos terceros. Y atrás de Newell's paro dos meses y me cae Racing. Y Racing de 45 puntos sacamos 30. Estaba complicado también con el descenso. Estaba descendido. Ni promoción, estaba descendido en su directo. De 45 puntos sacamos 30. Haceme un punto ahí, Ricardo, porque vos lo contás rápido, pero tu vida me parece que también cambia. Porque el histriónico del ascenso, el payasín de la primaria y la secundaria ya tenía una exposición mayor. Ya apareciste en la mesa de Mirta Legrán, apareciste bailando en lo de Tinelli. No, no, bailé. Acá bailé 30 segundos a la fama. Un rock and roll baile. ¿Y eso a vos te cambió en algo o fuiste el mismo de siempre? A mí no me cambia nada. Porque la verdad que si salimos a la calle y hacemos la prueba con la cámara de 100 personas que pasan te saluda a 90. Sí, no te queda duda. Y aparte, no es que me conoce la gente de fútbol, me conoce cualquiera, las mujeres, los pibes. Claro, bueno, por eso. Si terminaste en la mesa de Mirta Legrán, y la propaganda de Pepsi. La propaganda. Viste, la propaganda esa, en un supermercado, que se va, que hace con un huevo, una cosa, una tortilla, ahorra si ganas. Todas esas cosas influyen. Después, bueno, calculá que después, como periodista también en los programas de televisión, me invitan muchos programas de televisión. Siempre tengo la cámara encima porque siempre están esperando que yo haga algo. Por eso cambié mucho también porque yo sé que estaba expuesto a todo muchas veces. Lo que pasa es que a veces uno en caliente, no mide si está la cámara, ¿viste? Uno está... A la hora del partido me puedo equivocar porque estoy un loco que quiero ganar, ¿viste? Y cuando veo que hay algo que no me gusta o que pienso que me están perjudicando, me enojo. Pica Di María, lo vio. Di María, Messi, 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 Ricardo, vamos a hablar de la selección argentina, ya para ir terminando. Fuiste crítico, fuiste crítico, como mucha gente, con razón. ¿Y dónde quedó ahora tu opinión? Ya en el año del Mundial. ¿Cómo la ves? ¿Qué cambiarías? ¿Qué jugador por ahí agregarías? ¿A cuál no llevarías? Para mí no tenemos equipo titular todavía. Eso es lo más grave de todo. El equipo titular no lo tenemos ni vos, ni yo, creo que ni el técnico. Ni San Paoli. Yo creo que no tenemos el equipo titular. Tenemos individualidades que fue siempre lo que nos caracterizó a nosotros. Los argentinos creemos que tenemos lo mejor del mundo, ¿sí? Nadie te dice que no. En algunos puestos. En algunos puestos, sí, pero como equipo nunca fuimos los mejores del mundo. Siempre nos cuesta un montón armar el equipo. Y no es de ahora, esto viene de data de hace mucho tiempo. Pues fíjate que Argentina nunca decís che, qué bien jugó el equipo. No, qué bien jugó Messi y qué bien jugó Mascherano. O Di María. Pero yo te hago una pregunta. Si a vos en los dos finales o semifinales de la Copa América hablábamos de Mascherano que se alboró con Holanda, hablábamos de Mascherano que se alboró con Chile. Siempre, el jugador top era Mascherano en las finales. Nunca fue un delantero. Siempre fue uno de mitad para atrás. Es porque nosotros miramos que jugaron mejor los de atrás que los de adelante. Sí, claro. Por eso no salimos campeones. Esto es así de simple. Yo creo que Argentina, por ejemplo, en el Mundial, lo mejor que hizo fue con Alemania en la final. Lo mejor. En el Mundial pasado. El primer tiempo Argentina tenía que haber salido ganando tranquilamente por dos o las diferencias. La Bessi creo que fue el mejor jugador de la cancha sobre el lado derecho como 8-7 que fue el mejorcito. Después rogó el Palacio. Bueno, después rogó un montón de gores. ¿Vos le darías el crédito a esta generación? ¿Le darías el último crédito o meterías mano ya ahora? Yo te voy a hacer una pregunta. Nosotros hace cuatro años criticamos... Yo la valoro las finales. Claro. Soy de los que valoro haber llegado ahí. Yo te voy a la pregunta. Si vos... Si me das a firmar que vamos a llegar a la final de Rusia, yo te lo firmo. Después hay que ver si ganamos. Pero hay una cosa. Si vos hace cuatro años estabas jugando con estos jugadores, con Agüero, con Higuaín, con Rochidito Romero, con La Bessi, con quien sea. Macherano, Macherano y María. Pasaron cuatro años y seguimos hablando de los mismos jugadores. ¿Y será que no hay mejores? O sea que no apareció nada. Ay, claro. Algo mal hicimos o algo no apareció. Si seguimos siempre hablando de los mismos. Nunca estamos hablando de otros. Si ahora estamos pensando en Higuaín otra vez de nueve, después de todos los palazos que le digo no Higuaín, no encontramos un nueve. Está claro eso. Entonces, tenemos que poner los pies sobre la tierra de los argentinos. A eso yo te digo. Me parece a mí que va a ser difícil y yo no estoy de acuerdo cuando dicen tienen poco tiempo de trabajo, no se conocen. Hace diez años, dos años que juegan todos juntos. Porque los jugadores de Brasil no viven todo el mismo edificio. Tite no toca el timbre de todos. Muchachos bajen que jugamos todos. No, cada uno viene. Entonces, si lo vos lo podés armar no hay excusa. ¿Cuántos años van a hacer? ¿Y dónde ven el defecto puntual? ¿Por qué no se arma el equipo? Primero porque no tenés defensa. Porque siempre el único titular que tenés es Otamendi. Pero son buenos los defensores de Argentina. Sí, Otamendi, Mercado, Funes Mori. Sí, pero Funes Mori no jugó más. No, bueno. Y el rojo no jugó más. Entonces vos ya tenés la banda izquierda la tenés torcida. O sea, problema defensivo argentina vamos a las finales puntuales que no pudo ganar defensivamente no tuvo problema. En la Copa América Argentina me gustó la Copa América a los cuatro del fondo que vos nombraste. Mercado Otamendi fue una moda de rojo. Si vamos al Mundial creo que Baray hizo un muy buen Mundial. Desapareció. O sea, eso es todo lo raro que vemos en Argentina. Ahora, vamos a suponer que tengamos una línea de cuatro que sean estos dos porque en la línea de tres con un salio, con una costa, con quien sea por afuera lo matamos o a cuña. Vamos con la línea de cuatro. Mercado Otamendi los tenés. Te faltan los dos acá. Que después tenés que empezar a buscar. Tenés que empezar a buscar. Hay jugadores. Y a Messi, ¿qué harías para Messi? ¿Qué harías para Messi? Un equipo con muchos Hay dos cosas. Un equipo con muchos jugadores ofensivos como seguramente le dé buscar a él o lo que hizo Sabela que cuando vio que por ahí nos volvíamos en Brasil temprano se rearmó, se reagrupó y dijo y adelante que pase lo que pase y... Yo pongo Messi y un punta. Messi y un punta. Sí, porque... Y no a Güero, ¿no? Messi y un punta, un nueve. No a Güero, un nueve. Messi y Higuaín. Un nueve. Higuaín, Alario, Benedetto, Prato, qué sé yo, por decirte algo Marco Rubén o si uno es uno del exterior que esté jugando bien. Buscar, hay que buscarlo, pero un nueve. Si vos querés jugar con Agüero, jugar con Agüero y un nueve y Messi te va más atrás. Y ahí suprinís un volante. Ahí tenés tres medios. Pero yo creo que el doble cinco, en este caso para la copa, para la clasificación, el jugar más Cherano con Enzo Pérez sea lo ideal. Porque Enzo Pérez tiene juego y marca. Y Macherano es un tipo que se le va a presionar mucho. Pero los dos laderos de afuera, si vos querés dos ofensivos, tiene que jugar Pavón o Acosta con un cuatro atrás. Si vos querés uno más defensivo, pareciste algo, ¿no? Un Bufarini. O sea, todo depende de lo que querés poner. Igual que la izquierda. Querés Di María o querés Acuña por izquierda. Después Messi o en punta. Eso es lo que me parece que a mí me gusta. A mí me gusta un 4-4-2 pero elástico. Con los dos afuera que vayan y con el doble cinco que tenga mucho juego. Me parece que es lo mejor. Me parece que vos si tenés marcador de punta que no sea mucho de ataque, ya suprimís un poquito la potencia para atacar, ¿entendés? Entonces me parece a mí que hay que buscarlo por ese lado. Pero bueno, eso es todo. todas cosas que a mí me parecen a medida que voy mirando. Ricardo, ¿vas a volver a dirigir o ya está? Te tiene que picar el bicho para eso y la verdad lo tengo bastante apagado de bicho. Estoy tranquilo. Arranco con la tele, arranco con la radio. Me gusta, me gusta. Estoy bien. Me gusta opinar. Me gusta opinar. Me gusta hacer todas esas cosas y que bueno, trato de hacer las cosas de esa manera y por ahí, bueno, te queda más tiempo libre para hacer otras cosas. Gracias, Ricardo. Gracias a vos. Muy amable. Ricardo Caruso Lombardi, sobran las palabras. Gracias por haber estado. Nos reencontramos en el próximo programa.